Muy buenas tardes, estamos aquí. Nosotros somos un grupo de compañeras que estamos representando a nuestra institución educativa número 132 en la FENCID del 2012. Aquí nosotros hemos venido con el proyecto que se llama Operación Reciclaje. Este proyecto consiste básicamente en fomentar y difundir la importancia que tiene el cuidar nuestro medio ambiente y a la vez nuestro planeta. Tenemos hecho muchos trabajos como son las canastas, como ven ahí, con trenzado de papel periódico, hemos hecho también persianas, hemos hecho materiales educativos como son la abejita, hemos hecho también uno para guardar cosas, unas carteritas, ahí tenemos cajas, tenemos reciclaje de plástico que también hemos hecho coronitas, materiales educativos. Y básicamente lo que nosotros queremos hacer con este proyecto es que todas las personas tomemos conciencia del grave daño que estamos haciendo a nuestro medio ambiente y tengamos un mundo más limpio y mejor en los futuros próximos tomando conciencia acerca de la importancia de lo que es reciclar. Muchas gracias.